A pocos días de haberse convertido en mamá, Cintia Rodríguez conmovió a sus seguidores de redes sociales a quienes les compartió un nuevo video de su hijo León, fruto de su relación con Carlos Rivera. La conductora recurrió a su perfil de Instagram donde publicó un video en el que mostró lo grande que ya está su bebé a pocos días de su nacimiento. En las imágenes se puede apreciar al recién nacido con un mameluco a rayas mientras su famosa mamá le acaricia su manita. Te miro y tengo fe, fue la frase con la que la también cantante acompañó su publicación. La cual ilustró con un emoji en forma de león y una carita feliz rodeada de corazones. Como era de esperarse, rápidamente la publicación de Cintia se viralizó en varias cuentas de clubs de fans, quienes se desvivieron en halagos para el pequeño León. Los fans de la famosa pareja, que se casó en 2022 en una íntima boda en España, le escribieron toda clase de comentarios dirigidos para su bebé, mientras algunos cibernautas se sumaron a miles de, me gusta. Otros optaron por destacar lo bonito que se veía y hasta le preguntaron a quién se parece más. Su manita, bebé león, cosita hermosa, esas manitas preciosas, a quién se parece. Las manitas del bebé león agarrando la mano de su mamá, fueron algunos de los comentarios que recibió Rodríguez. Hace unos días, previos a que compartiera el video, Cintia Rodríguez publicó una imagen de la primera sesión de fotos que protagonizó con su bebé, a quien aparece cargando. En la publicación, la presentadora habló de lo feliz que está con su maternidad, e incluso confesó detalles de la llegada de su bebé. Dos semanas del amor más bonito. Mi leoncito llegaste a enseñarnos lo que es el amor más puro e incondicional. Mi príncipe hermoso, mi cita a ciegas perfecta. Mi bebé sonriente y paciente que nos tiene enamorados. De las experiencias más bonitas que estoy viviendo es poder alimentarlo y sentir esa conexión tan maravillosa durante la lactancia, escribió.